El encarecimiento de sus refacciones, la baja en la demanda del servicio, además de la inflación, son las justificaciones que expuso el presidente de los concesionarios del transporte público de León, Daniel Villa, señor Moreno, para defender el alza de la tarifa de este servicio. El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca, comentó que es muy frecuente que en las corporaciones de seguridad se mantengan los actos de corrupción, la prepotencia y la violación a la ley, por lo que la Secretaría continúa con apoyos y herramientas de inteligencia para combatirlos. Antes de realizarse el proyecto ejecutivo para el proyecto Aguasí, primero se tendrá que firmar un convenio marco entre el Estado y la Federación para dar certeza jurídica a los productores del distrito de Riego 11. Lo anterior informó el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, quien señaló que el costo estimado de este proyecto ejecutivo será de 160 millones de pesos y que será dividido entre el gobierno del Estado y la Federación. ¡Gracias!